¿Qué será que todos los van a ser creados? Los cocas, pero no van a aguantar. Ya acaban toda la vida, mucho de un corazón y a la baja de nuestro peñal. La gana, la famosa, basta de peñal. Está llegando la paz y la que se da por favor. A pesar de los años, los momentos vividos los cocas, pero no van a aguantar. 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 La gana, la famosa, basta de peñal. Está llegando la paz y la que se da por favor. La gana, la que se da por favor.